Hola mis amigos me da un gusto saludarles, espero que hayan pasado un agradable tiempo en familia que este año 2024 siga siendo de bendición para cada uno de ustedes que gocen de buena salud, que Dios siga bendiciendo sus proyectos, su trabajo, su familia, su hogar les mando un fuerte abrazo, en esta ocasión como pueden observar vine a visitar un vivero y en este vivero vine específicamente a grabar esta hermosa flor que se llama flor de nochebuena y quiero mencionarte 8 puntos muy importantes acerca de ella la primera es que también es conocida como flor de pascua o cuetlazóchil pero su nombre científico es euporbia pulcherrima se utiliza como arbusto en jardinería pero como floricultura en diciembre como planta de interior y adornar las casas el siguiente punto que te quiero mencionar es un poco de su historia en México se conoce como flor de nochebuena los mexicas la llamaban enáhuatl cuetlazóchil que quiere decir flor que se marchita término que proviene de la unión de otros dos cuetlazóchil que quiere decir marchitar y zóchil flor otra posible etimología dice que proviene de cuetlastri cuero y zóchil al unirse las dos palabras una traducción literal sería flor de cuero debido al color rojo vivo de los pétalos semejantes a la piel un poco de su descripción sería es un pequeño árbol o arbusto poco ramificado que puede alcanzar hasta 4 metros de altura hojas ovaladas o elípticas pueden ser dentadas o enteras tallos gruesos y lisos el siguiente punto es acerca de su distribución y hábitat esta crece de manera natural en México y Guatemala las poblaciones silvestres más grandes se encuentran en los estados de Guerrero Oaxaca, Michoacán y Chiapas el siguiente punto que te quiero mencionar es que esta hermosa flor de nochebuena se considera como una de las flores exóticas más elegantes y hermosas del mundo siendo una de las 10 plantas en maceta más vendidas del mundo en Europa y Estados Unidos su importancia se debe a que se le considera una planta que simboliza a la navidad alrededor del mundo el siguiente punto que te quiero mencionar es acerca de su cultivo la flor de nochebuena es muy importante en la cultura de México se suele cultivar como planta de interior en el hemisferio norte es el principal cultivo floricultor en los Estados Unidos donde se prepara para su venta desde agosto, diciembre e incluso hasta enero si se desea tener en interiores se debe de situar en un lugar cálido y luminoso y lejos de corrientes de aire con bastante iluminación pero no sol directo si es pequeña se tiene que ir adaptando solamente cuando ya es adulta soporta el sol directo no soporta el frío requiere bastante humedad ambiental para evitar la caída de las hojas debe de tener un riego moderado por ejemplo se debe de regar cada 7 días o hasta que el sustrato esté completamente seco el sustrato debe de ser rico en materias orgánicas por ejemplo debe de tener un sustrato muy poroso un sustrato universal muy poroso yo sugiero que sea arena o jarasca y piedra que le llaman tepojal o perlita y estas macetas que te estoy mostrando es de diciembre del 2022 este video lo guardé de aquel entonces cuando yo inicié mi trayectoria con la venta de mis macetas con la venta de mis macetas artesanales realicé estas macetas de cemento las pinté de color dorado y le puse esos moñitos y como estábamos en esta fecha de diciembre decidí colocarle esa hermosa flor que es la flor de nochebuena y que se veía muy elegante le agregué piedritas de colores en aquella ocasión se casó mi amiga Ana Rosa y mi amigo Gerardo unos amigos muy queridos y estos son de los primeros trabajitos que yo saqué en aquel entonces de igual manera lo llevé hasta el salón lo coloqué en cajas para que no se maltratara y lo llevé y lo coloqué hasta donde se encontraba en aquel entonces la fiesta y estas plantas que se muestran aquí las compró mi papá para tenerlas de adorno en la casa esa que se observa ahí que es pintita amarillo con rojo y las otras que están ahí el último punto que te quiero mencionar es que el día nacional de la nochebuena es el 8 de diciembre espero que te haya servido toda esta información que yo con mucho gusto te mencioné esta información fue tomada de wikipedia tú que llegaste hasta el final del video muchas gracias que tengas un excelente día muchas bendiciones de wikipedia de wikipedia de wikipedia de wikipedia